muy buenas guardianes venga en el vídeo de hoy vamos a visitar a chur y como spoiler os voy a decir que trae cosas bastante interesantes ya era hora también después de tanta armadura que no vale para nada para mi gusto por fin trae algo decente para la gente vamos a ver qué tiene la tecnología que tengo que canjear perfecto tenemos una armadura que son los guantes que tienen 64 puntos en total ya hemos superado los 50 y pico que nos daba siempre esta está bastante equilibrada 16 de resistencia 13 de recuperación 18 de disciplina 13 de intelecto y 2 de fuerza acordaros que si la subís a obra maestra son puntos extra luego tenemos mira ese está muy bien de verdad mira resistencia 24 y fuerza 19 este por ejemplo para los que usamos el cazador de vacío y usamos la granada esta que es con el puñetazo para hacernos invisibles va de lujo porque la fuerza nos recupera antes esa habilidad la capa nada que destacar como de costumbre el casco bueno tiene 62 puntitos no destaca mucho pero bueno tiene recuperación 16 intelecto 17 no está tan mal al menos tiene más puntos de más que lo normal que no suele tener el chur y tenemos este aquí este es flojo este ya no me gusta pero bueno si no tienes unos guantes mejores te recomiendo estos este pecho y si de caso no tiene nada mejor pues te lo coges pero el pecho está muy 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 bien así que cazadores ir a por ellos esas armas como siempre si no las tenéis cogerlas luego bobina de warcliffe este es un clásico no se usa mucho pero hay enemigos por ejemplo las gorgonas de cámara de cristal que con esto sucumben y con eso podéis lograr el logro que hay de de matar a la gorgona sin que os vea luego tenemos bombarderos no los he usado nunca no me convencen tampoco el casco de titán coraza cráneo infranqueable bueno tiene 22 de fuerza está muy bien y movilidad 16 está bien este si no lo tenéis pues va de lujo y además las bajas cuerpo a cuerpo de de arco te otorgan salud y energía cuerpo a cuerpo está bien aspecto de oficio guantes de hechicero lo malo es que tienen fuerza y un hechicero la fuerza yo no lo veo así que por mi parte no y veamos vamos a pasar al al titán a ver qué nos traen ya estamos con el titán abrimos el chur y a ver qué nos traes a ver mira unos guantes de purísima madre movilidad 19 resistencia 11 y fuerza 17 están muy bien si no tenéis algunos mejores obviamente pero bueno subiendo los obra maestra tendríamos movilidad al 21 fuerza 19 oye pues ni tan mal y resistencia 13 el pecho a ver no lo veo vale no tiene algo que destaque mucho pero bueno si no tenéis uno con esta movilidad y resistencia y demás pues oye no está mal pero yo este no veo que destaque el casco pues está bueno regulero pero decente son 62 puntos movilidad 13 recuperación 16 que está muy bien disciplina 14 intelecto 15 para rellenar la super pues también va bien y otras las piernas estas piernas están muy bien mira resistencia 20 que va de lujo porque si encima le metes el perk este de modificador de más 10 de resistencia llevamos sobraditos y luego tiene fuerza 23 que va a recargar la lo que viene ser los ataques físicos del titán va súper bien así que es una opción bastante planteable yo me lo cogería si no tuviera nada mejor venga vamos a ir al hechicero ya estamos con el hechicero vamos a abrir y a ver qué nos encontramos a ver los guantes bastante completitos movilidad 12 tampoco el hechicero no necesita mucha movilidad resistencia podría estar mejor recuperación está bien intelecto está muy bien y fuerza bueno pues para el hechicero la verdad que no por puntos totales está bastante completito este sí 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 que está muy bien este pecho mira tiene movilidad al 15 resistencia bueno eso va cortito recuperación bueno pero tiene un intelecto de 21 que el hechicero el intelecto le va genial así que bueno este está muy bien yo me lo plantearía veamos aquí aquí lo único que no me gusta de este es que esa fuerza podría estar por ejemplo en otro en otro atributo vale pero de intelecto está bien y de recuperación también movilidad está muy bien y resistencia bueno ahí está flojito pero bueno son 16 de intelecto y si lo subes a obra maestra ya son 18 y si te falta movilidad encima pues mira haces el el combo no está mal hay mejores pero bueno si no lo tienes mejor que este pues oye cogetelo las botas pues no no tienen no llegan a 60 puntos yo cosas que no llegan a 60 puntos a no ser que destaquen mucho dos parámetros ya ni lo miro no me parece decente pero bueno eso así no están mal este pecho está muy bien así que los hechiceros si no lo tenéis yo lo pillaría si no es lo que hay aquí os saldrá una misión de la tecnología no os olvidéis de cogerla vale porque os dará el cifrado excepcional que os sirve para comprar estas armas o otras que están en la torre así que sin más me despido de todos vosotros gracias por verme y nos vemos en el próximo capítulo un saludo guardianes te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y activa la campanita si no quieres perderte los próximos vídeos un saludo